María Santísima, este mes lleva el sello de tu presencia y tiene el aroma de tu perfume. María Santísima, enséñanos a reconocer no sólo la voz de Cristo, como dice el texto del Buen Pastor, sino también el aroma de su Pascua, el aroma de su victoria. María Santísima, danos el olfato santo para discernir lo que es de Dios y le da la gloria, y lo que en cambio parece que es del Señor, pero en realidad nos aparta de Él. Sabemos que estás intercediendo por nosotros, como intercediste también por los apóstoles para que llegara la gracia del Espíritu Santo. Por eso, María, te damos gracias y nos acercamos a ti con confianza de discípulos de tu Hijo y con confianza de hijos tuyos, porque eres Madre Nuestra en el orden de la gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me pareció muy fuerte el tema que me propusiste, Silvia Mariela, muy fuerte, porque es hablar de nuestro propio ser como cristianos, y creo que muchos de nosotros, si somos sinceros, tenemos que reconocer que nos ha faltado más compromiso, o más seriedad, más entrega, más radicalidad. Y es un poco gracioso porque lo que más admiramos en los santos es precisamente que ellos sí, ellos sí entregaron todo su ser. Se nota especialísimamente en los mártires. O sea que por una parte, admiramos a los que entregaron todo, pero por otra parte, si volvemos los ojos a nuestra propia realidad, muchas veces sentimos cuánto nos ha faltado y cuánto nos sigue faltando. Entonces vamos a hablar un poquito de ese todo o nada, vamos a hablar de esa entrega, y creo que la palabra que, de alguna manera, captura todo ello, es la palabra radicalidad. Hablemos un poco de la radicalidad. Y primero, empecemos por comentar por qué es necesaria la radicalidad, hoy como siempre, pero por qué es necesaria. Luego vamos a comentar sobre algunas ideas que creo que están equivocadas, con la mejor de las intenciones, pero creo que son ideas equivocadas sobre la radicalidad. Y luego, con el auxilio del Espíritu Santo, queremos ponernos en la ruta de una verdadera radicalidad. Esas son como las tres partecitas en las que he querido distribuir este tema. Primero, por qué es necesaria. Segundo, algunas ideas que son falsas o incompletas. Y tercero, la ruta hacia una verdadera radicalidad. Entonces, empecemos. No hace mucho, estábamos celebrando la fiesta de mi santa amiga, Catalina de Siena. Bueno, muchas santas amigas, pero pues Catalina indudablemente ha sido determinante en mi vida. Y una frase que se repitió mucho en las redes sociales, y que es muy famosa, es aquella donde ella dice, gritad, gritad con cien mil lenguas, que de mucho callar el mundo está podrido. Es decir, con esa frase, que tiene distintas versiones, pero que definitivamente es de ella, con esa frase, Catalina nos está indicando el gran problema de la mediocridad, que es también el problema de ser demasiado políticamente correctos, que es el mismo problema de tratar de quedar bien con todo el mundo. Entonces, apoyémonos en unos textos bíblicos para darnos cuenta por qué esto es indispensable en el Evangelio, porque es indispensable para todo cristiano. Observemos lo que dice San Pablo. Y las citas bíblicas, como en otras oportunidades, quedan de tarea. Observemos que San Pablo dice, Si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. Es decir, que cuando uno está tratando de complacer a todo el mundo, termina desagradando a Dios. Ya eso nos muestra que hay algo muy importante. Tomemos esta otra frase del mismo nuestro Señor Jesucristo. El que pone la mano en el arado y mira atrás no puede ser discípulo mío. Es decir, claramente nos está invitando a una resolución, a no mirar hacia atrás, a realmente seguir el camino que hemos emprendido. Hay otras frases de Cristo que nos hablan de esta radical exigencia del Evangelio. Por ejemplo, Cristo dice, El que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Muchos son los amores que tiene el corazón humano, pero indudablemente entre ellos, siempre están en un lugar muy alto. Los amores que tenemos al papá, a la mamá, a los hijos. Y dice Cristo que ninguno de esos amores puede competir con Él. Porque si un amor lo ponemos al mismo nivel de Cristo, ya estamos rechazando a Cristo. Un último pasaje que quiero destacar es cuando Cristo, con la palabra dinero, se refiere a muchos bienes que nosotros podemos tener en esta tierra. Prácticamente dinero se convierte en sinónimo de lo que se puede tener y disfrutar en la tierra. Y ya sabemos cuál es la frase de Cristo. No podéis servir a Dios y al dinero. Recuerde, la palabra dinero no es simplemente billetes o cuenta en un banco. Es todo lo que el dinero representa. Y en lo que ataña a los bienes de esta tierra, yo creo que estaremos de acuerdo en que prácticamente todo parece que pudiera hacerse equivalente al dinero. Entonces la radicalidad es necesaria porque es una exigencia de la palabra de Dios. Repito, hay muchos otros textos que podríamos citar. También del Antiguo Testamento. Solo recuerdo uno del libro Levítico. Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo y os he separado para que seáis míos. Esa frase no deja lugar a dudas. Y también para cerrar esta parte de la palabra de Dios, recordemos que nos dice la misma palabra. En el cielo no entra nada impuro ni manchado. O sea que nuestra mediocridad es el carnet, el documento con el que le estamos diciendo a Dios, no estoy listo para tu cielo. No estoy listo para lo que tú quieres darme. Bueno, esta es la parte de la palabra de Dios. Todos estos textos y muchos más del Antiguo y del Nuevo Testamento nos están mostrando que Dios quiere de nosotros una decisión que sea firme, que sea profunda y que sea perseverante. Tres elementos que vamos a volver a encontrar al final de esta reflexión. Dios quiere que nuestra decisión por Él sea firme, sea profunda y sea perseverante. Pero ahora miremos no la palabra de Dios sabiendo que es una fuente inagotable, sino miremos nuestro mundo actual y empecemos a responder preguntas elementales. Si tienes la posibilidad de ir a dos médicos y uno de ellos sabes que es un mediocre y el otro es un gran profesional, ¿a cuál escogerías? Si vas a pedirle a alguien que te haga un cuadro porque tienes deseo de ese cuadro y tienes el dinero para pagarlo, pudiendo pagarle a dos artistas ¿a cuál escogerías? ¿A uno que realmente a duras penas sabe mover el pincel o a otro que es maestro en el arte de la pintura? Pudiendo escoger, porque a veces uno no puede escoger, pero pudiendo escoger, todos escogemos siempre lo mejor. Buscamos siempre lo mejor. También en el plano de los amigos y también en el plano del afecto. Muchas personas que desean tener una pareja, desean tener su novio, su novia, su pareja, aplazan muchas veces esa decisión porque sienten yo quisiera algo mejor. A veces ese aplazar les resulta bien, a veces no les resulta bien. Pero lo que quiero destacar en este caso es que también en ese plano de aquella persona con la que alguien quiere formar un hogar y entregar el resto de su vida, trata de escogerla lo mejor posible. Es decir que en nosotros indudablemente está el deseo de lo mejor, el deseo de lo excelente, el deseo de lo perfecto. ¿Quién, pudiendo comprarse un buen celular, compra uno que realmente no tiene la misma capacidad de respuesta, ni la misma pantalla, ni la misma memoria? Ahora bien, todos tenemos límites en lo que podemos gastar. Pero si uno puede, uno busca siempre lo mejor. La gran contradicción del ser humano es que buscamos lo mejor, pero no damos lo mejor. Por eso hay un chiste que se ha repetido un poco en algunos círculos católicos. Como hay tantas mujeres que dicen yo estoy buscando mi San José, entonces no faltó el que al fin les dijo y ya tú eres como la Virgen María, yo creo que yo creo que hay algo de razón en eso. Nosotros queremos siempre lo mejor, pero ¿qué es lo que nosotros damos? Queremos el mejor médico, pero si yo soy médico, ¿busco ser la mejor versión de mí mismo? ¿Busco ser el mejor sacerdote, el mejor predicador que yo podría ser, el mejor confesor, el mejor consejero que yo podría ser? Y seguramente si a mí me decepciona que el médico no acertó realmente en su diagnóstico, si eso me decepciona y me da rabia, es bueno que nos preguntemos ¿a cuántas personas hemos decepcionado a nosotros? queremos que lleguen a nosotros los mejores amigos, los mejores negocios, las mejores ofertas, el mejor trato, pero ¿qué es lo que nosotros damos? Entonces, esto muestra que en el fondo esa radicalidad, esa vivencia comprometida de la virtud, es algo que está en el corazón humano, es algo que realmente lo reclama el corazón, es parte de ese misterio tan bello del que nos habla por ejemplo un San Agustín, estamos hechos para el infinito y por eso si se pudiera mejor, queremos mejor, la contradicción está sin embargo en que como hemos dicho nosotros muchas veces no damos todo eso, lo exigimos pero no lo damos, Cristo nos hizo ver esta contradicción en aquel famoso pasaje del Evangelio, vemos las imperfecciones en los demás por pequeñas que sean, la pajita en el ojo ajeno, pero la viga que está en nuestro ojo esa no la vemos, la radicalidad y con esto terminamos la primera parte, es absolutamente vital en la vida de la Iglesia, a lo largo de los años que Dios me ha concedido de vida y de ministerio sacerdotal no me queda la menor duda, la razón principal por la que la gente se distancia de la Iglesia es porque siente que una cosa predicamos y otra cosa vivimos, el dicho conocidísimo que se aplica sobre todo a nosotros los sacerdotes es el cura predica pero no aplica, donde se ve que la gente en general pero muy especialmente los jóvenes lo que más anhelan es lo que ellos llaman autenticidad y autenticidad es que eso que tú piensas eso que tú dices es lo mismo que tú obras es lo mismo que tú vives esa es la autenticidad los jóvenes pueden perdonarse muchas cosas unos a otros y también a nosotros los adultos nos pueden perdonar muchas cosas y entender muchas pero podemos decir que especialmente para los jóvenes la incoherencia la falta de autenticidad la falta de radicalidad es algo que los decepciona y los aleja de una manera a veces muy muy fuerte hasta el punto de no querer saber nada de la iglesia en ese sentido la radicalidad es un prerequisito por darle un nombre es claramente un prerequisito para la predicación del evangelio aunque sabemos que llegar a la perfecta y absoluta radicalidad y coherencia pues va a ser difícil pero si estamos en el proceso si estamos en el camino si estamos haciendo la tarea eso vale eso cuenta y eso vale no solo ante Dios sino también ante la gente bueno cerramos ahí esa primera parte que consistió en tratar de responder por qué es necesaria la radicalidad y lo hemos visto en la palabra de Dios lo hemos visto en lo que necesita el corazón humano y lo hemos visto en lo que hoy la gente está esperando de la iglesia pasemos entonces a nuestra segunda parte la segunda parte de esta reflexión es ideas un poco falsas o por lo menos incompletas que hay sobre la radicalidad yo quiero iniciar esta parte de nuestra reflexión recordando a aquellas personas que tal vez confunden sinceridad con rudeza atención a esa diferencia hay personas que creen que ser sincero es ser rudo y en ese sentido disculpan o pretenden excusar su rudeza que muchas veces es imprudencia pretenden excusarla diciendo yo si digo lo que pienso a veces por ejemplo en mi país se utiliza la expresión cantar la tabla yo al que sea le canto la tabla como quien dice le denuncio le digo lo que hay que decirle y creemos que eso es ser radical por lo pronto después de la explicación que llevamos hasta ahora a uno le entra un poco de desconfianza porque uno dice a ver un momento no será que esta persona tiene gran capacidad de exigencia para otros y les denuncia y les canta la tabla a otros y no tanto a sí mismo pero aunque la persona se estuviera exigiendo todo eso a sí mismo preguntémonos si ese comportamiento es radicalidad según el evangelio que es la que nos interesa aquí por supuesto la radicalidad según el evangelio preguntémonos si esa es la radicalidad según el evangelio y lo que yo me doy cuenta es que si Cristo hubiera tenido que decirle a cada persona la verdad de sus pecados no hubiera predicado absolutamente nada más en toda su vida observemos porque de todo hay que aprenderle a Cristo observemos lo que sucede en ese pasaje que creo que todos amamos el pasaje de la samaritana era una mujer que tenía una historia de dolor y también una historia de pecado esa era la vida de ella y que hace Cristo cuando se encuentra con ella le dice en primer lugar estas horas para salir a buscar agua es para no encontrarse con nadie es cierto para que nadie se dé cuenta quién es usted verdad ese no es Cristo Cristo que es la verdad la verdad encarnada camino verdad y vida por dónde empieza la conversación la empieza de la manera más suave más humilde no le reclama nada no le denuncia nada es más toma la actitud casi de un mendigo dame de beber y es que ese Cristo ignoraba los pecados de ella por lo que sigue en el diálogo nos damos cuenta que no los ignoraba Cristo sabía perfectamente con quién estaba pero por dónde empieza su conversación empieza con suavidad y esa suavidad que es voy a decir algo que suena a blasfemia ténganme paciencia esa suavidad que es es que Cristo era un hipócrita por supuesto que no no es hipocresía de Cristo no es simple cortesía de Cristo es que en Cristo y esta es una afirmación que juzgo muy importante nunca están separadas la verdad y la caridad o para que suene mejor la rima la claridad y la caridad no están separadas entonces aquellos que piensan que la radicalidad consiste en una especie de actitud de denuncia permanente y que por todas partes van señalando esto está mal este padre se equivocó en esto en la misa este se equivocó en la teología ese grupo juvenil no va para ninguna parte ese canto está muy repetido y no es litúrgico esas personas que siempre encuentran algo que criticar y que quieren ponerse como el manto de radicales posiblemente lo único que están exteriorizando es su propia amargura su propia frustración por eso yo insisto en todas partes en lo clave que es esa enseñanza de la renovación carismática que tú la conoces muy bien y la predica es magnífico la necesidad de la sanación porque una persona que no está sana cuando abre su boca lo que le sale es amargura y luego le pone un vestido a esa amargura y cree que esa amargura es sinceridad o que esa amargura es profetismo o que esa amargura es radicalidad no no mi querido amigo no mi querida amiga lo que te está saliendo de la boca es tu amargura es tu desengaño es tu soledad es tu frustración es tu vacío y hay que tener en cuenta que cuando nosotros no nos sanamos o no hemos sido sanados muchas veces nuestra boca esta boquita se convierte en instrumento para que hablen otros no estoy hablando de posesión diabólica no se asusten pero estoy hablando estoy hablando de que a través de tu boca lo que está hablando es tu miedo a través de tu boca lo que está hablando es tu frustración no estás hablando tú entonces es muy importante quitarse esa idea de que para ser radical hay que andar como con una especie de metralleta espiritual a ver aquí hoy a quien le disparo y a mí me da mucho dolor porque hay algunos portales católicos que tienen claro virtudes tienen cosas buenas pero hay unos cuantos portales católicos y no voy a decir ningún nombre en donde uno siente que los que allí escriben es como si por la mañana dijeran a ver a ver a ver aquí mientras me tomo mi tecito a ver hoy hoy que voy a criticar a ver hoy hoy que voy a denunciar hoy que fue lo que dijo el papa para ver si tiene algún problema y hay que aclararlo y ellos creen que son radicales esa no es la radicalidad aprendamos ante todo del mismo Cristo observemos lo que dice la carta a los hebreos por dar otro ejemplo la carta a los hebreos que es un documento tan denso y tan profundo dice en un cierto momento nosotros nosotros no pudimos darles alimento sólido porque no lo resistían y ni siquiera ahora lo resisten y por eso tenemos que devolvernos a los rudimentos de la fe cristiana eso lo dice la carta a los hebreos búsquelo búsquelo que toda esa tarea que le queda la carta a los hebreos muestra que nosotros debemos tener siempre una pedagogía la manera de evangelizar no es como entrar un elefante a un almacén de porcelanas esa no es la evangelización y no por estar en tónica permanente de denuncia tú eres más radical veamos otro ejemplo de radicalidad hay personas y esto también creo que requiere de sanación hay personas que consideran que la radicalidad consiste en una especie de desconfianza enfermiza que me parece que el lenguaje de psicología se parece mucho a una paranoia una desconfianza enfermiza de el mundo exterior y esa desconfianza enfermiza se manifiesta en que todo lo que sea así medio nuevo quien sabe que es lo que está ahí yo lo viví y lo viví con mucho dolor porque en mi juventud empezaba a crecer en Colombia mi país empezaba a crecer la renovación carismática y para muchas personas lo que lo único que valía como católico era lo de siempre lo que siempre se ha hecho en todo en los ritos en las predicaciones en la música en todo entonces hay personas que consideran que ser fiel es meter a la iglesia como en un congelador que nada nuevo aparezca que nada nuevo se diga que ningún rito nuevo que ninguna comunidad nueva a mí me causa mucha gracia lo que sucedió a comienzos del siglo XIII cuando se reunió un gran número de obispos ese fue un concilio ecuménico este concilio es conocido como el concilio Vaticano II pero en el siglo XIII con muchos menos obispos claro se reunieron estos obispos en el concilio lateranense cuarto así se le conoce en la historia y es muy chistoso pues uno dice chistoso pero es un poco trágico también es muy chistoso que dijeron los obispos ya hay suficientes comunidades religiosas no funden más no funden más ya hay suficientes es la misma actitud que mucha gente tomó o que ha tomado cuando han surgido cosas nuevas cuando Don Bosco en el siglo XIX encontró caminos nuevos para evangelizar a los jóvenes eso está muy raro yo me quedo con lo de siempre los retiros que se han predicado siempre a los jóvenes y Don Bosco que los hacía reír no, no, no esa tanta risita no, no, no el retiro de siempre ese retiro donde se predica el infierno y Don Bosco tenía otro estilo entonces a veces se cree que ser radical es apegarse a lo que siempre se ha hecho sin ni siquiera examinar lo otro y sin examinar sus frutos Cristo nos dijo hay que ver los frutos y hay cosas maravillosas que Dios está haciendo y yo estoy seguro que en los que hoy son bastante jóvenes y adolescentes el Espíritu Santo también está actuando y está suscitando cosas y esas realidades pues hay que discernirlas primera carta a los tesalonicenses dice disiernan todo y quédense con lo bueno pero es disiernan no es mutilen entonces hay gente que cree que la radicalidad es apegarse a lo que siempre se ha hecho y yo permanezco firme en lo mío yo por lo menos y que no se me tome como modelo porque ciertamente no lo soy pero yo por lo menos amo la lengua latina he sido profesor de latín muchos que estarán viendo esta transmisión son conscientes de que yo mismo y lo hago con gusto tomo partes de la misa y las digo en su lengua original siempre advierto cuando lo voy a hacer pero las personas que dicen solo vale o vale más o solo es segura la misa de antes la misa en latín y creen que eso es radicalidad así no es así no es otras personas y vamos cerrando un poco esta segunda parte de la predicación otras personas creen que la radicalidad consiste en hacer lo difícil simplemente porque es difícil o lo exótico simplemente porque es exótico a quienes piensan de esa manera yo les pido lean por favor la carta del apóstol san pablo a los colosenses colosenses ojalá leanla acompañándola o precediéndola del magnífico comentario que tiene la biblia de jerusalén a esa carta a los colosenses porque los colosenses los colosenses o sea la comunidad de colosas parece que tenían dos fascinaciones que al apóstol pablo le encendieron todas las alarmas tenían una gran fascinación por el tema de los ángeles y por supuesto que existen los ángeles los ángeles santos los ángeles caídos y pablo sabe que es así pero a pablo le preocupó que esta gente estaba demasiado demasiado fascinada con el mundo angélico muy parecido a lo que hoy sucede con la nueva era entonces estos tenían los colosenses tenían fascinación por los ángeles hoy no voy a hablar de eso pero tenían otra fascinación y es que tenían fascinación por las prácticas exóticas o muy difíciles por ejemplo voy a vivir este año sin comer carne o sea que los vegetarianos ya existen desde hace tiempo voy a vivir este año sin comer carne y ellos ponían la virtud en eso como quien dice ser radical es privarse de muchas cosas incluso según sabemos en el siglo segundo hubo una secta que se conocieron como los montanistas que creían que cuanto mayores fueran las renuncias mayor santidad de manera que si una persona ayuna un día a la semana empezó bien pero hay otro que está ayunando dos y hay otro que está ayunando cuatro días y hay otro que ayuna toda la semana y solo come el domingo y entonces empezamos a poner la perfección en la abstención o a poner la perfección en la privación o en la práctica exótica como por ejemplo eso volverse vegetariano o cosas así parecidas es un camino muy peligroso precisamente ya que antes mencioné a Santa Catalina una cosa que dice Santa Catalina de Siena es que dice ella y no sé yo tiemblo al decir estas palabras que si no fueran de una santa y doctora de la iglesia créanme que no la repetiría pero Catalina dice aquellas personas que han puesto toda su esperanza y su virtud en que hacen muchísimos sacrificios se abstienen de muchas cosas o tienen costumbres raras dice dice Catalina son mártires claro que son mártires pero mártires del demonio así los llama es muy fuerte es decir si tú pones tu esperanza de salvación si tú pones tu corazón en que soy capaz de abstenerme de muchas cosas quizás eso no es un homenaje a Dios por eso la importancia de la tercera parte a la que ya casi vamos a entrar incluso ha habido algunos como esta secta de los ultramontanistas del siglo II o como otra secta que tuvo mucha fuerza en el siglo XXI y siglo XIII que fueron los cátaros la palabra cátaro significa limpio puro y los cátaros eran de los que se creían radicales ellos eran absolutamente radicales y los cátaros por ejemplo decían todo placer es malo todo lo que le dé gusto al cuerpo es malo si una comida sabe bien es una comida que daña el espíritu por supuesto por ese camino condenaban absolutamente toda práctica sexual incluyendo el uso natural del sexo en el matrimonio entonces ellos condenaban el matrimonio esto ha pasado varias veces en la historia de los últimos 20 siglos a esos extremos se llega y se llega a pensar que cuantos mayores sean las abstenciones que cuanto más radical sea la pobreza que cuanto más radical sea la castidad que cuanto más radical sean las costumbres pero ahí radical se entiende como con muchísimas privaciones y con elementos exóticos ahí se cree que eso es radical y ya eso ha pasado en el siglo 14 por ejemplo que es un caso que creo que hay que recordarlo porque viene a punto en el siglo 14 pues sucedió que había un grupo un grupo separado una especie de secta que nació dentro de los franciscanos que se llamaban los fratricelli como decir los hermanitos y los fratricelli eran súper pero súper radicales así pues los pies al suelo ayunos no sé cuántas veces a la semana oraciones larguísimas destrozar las rodillas hacer penitencias llevar silicios era una cosa bárbara pero sabes para qué le sirvió eso para luego decir un papa que vive en semejante casa no tiene autoridad sobre nosotros para eso le sirvió eso fue lo que sacaron de ahí entonces hay que tener cuidado porque así como hay quienes idolatran el dinero hay quienes idolatran la pobreza y así como hay quienes idolatran el placer sexual hay quienes idolatran no la castidad sino más bien la abstención radical eso no hace bien una vez más nuestro modelo es Cristo si pensamos por ejemplo en el caso de la pobreza no es verdad que el grupo donde estaba Cristo tenía un pequeño fondo económico o si no que era lo que robaba Judas Judas Iscariote algo robaba ¿no? y si Judas Iscariote robaba es porque había algún dinero por supuesto que vivían en medio de muchas privaciones no le estoy quitando nada de mérito a nuestro Señor y sus apóstoles pero lo que quiero decir es cuidado con aquellos que quieren ganarle a Cristo y puede pensarse en una pureza mayor que la del sagrado corazón de Jesús puede pensarse en una pureza mayor que la del cuerpo santísimo de nuestro Señor que es hostia viva puede pensarse en una pureza mayor y Cristo se dejó tocar de aquella mujer y Cristo abrazó a los niños ese es Cristo entonces cuidado con volver a la radicalidad una especie de premio al atletismo ascético cuidado con eso entonces llegamos a nuestra tercera parte y entonces ¿cómo es la radicalidad? bueno ¿cómo tenemos que practicar el todo o nada? yo advierto públicamente yo no escogí el tema me lo pusieron me lo impusieron de manera de manera que yo simplemente hago caso como dice un padre aquí de mi convento mi fuerte es la obediencia entonces yo hago caso bueno ¿qué tenemos que decir de la radicalidad? me gusta siempre empezar por el origen de la palabra radical viene de una palabra latina que es radix radichis y radix ¿qué significa? significa la raíz la manera correcta de ser radicales es lo que nos dijo el concilio Vaticano II lo dijo en varios documentos pero donde lo dijo más claro me parece a mí es en el documento para nosotros los religiosos yo pertenezco a la comunidad de los dominicos decía este documento perfecte caritatis del concilio Vaticano II vuelvan a las fuentes la radicalidad empieza por ahí por ir a la fuente volver a la fuente ustedes se han dado cuenta que a lo largo de esta reflexión cada ciertos minutos vuelvo a Jesús y vuelvo a Jesús y vuelvo a Jesús que es sinceridad vuelvo a Jesús que es pureza vuelvo a Jesús que es pobreza vuelvo a Jesús que es alegría vuelvo a Jesús ese es nuestro camino entonces primer elemento para la verdadera radicalidad cristiana nosotros volvemos a nuestro Señor Jesucristo eso quiere decir que la primera radicalidad tiene que suceder en nuestra mente y en nuestro corazón en nuestra mente porque es necesario que aclaremos muy bien las cosas muchos de nosotros hemos tenido quizás tenemos telarañas y engaños como los que acabo de mencionar por eso es necesario limpiar la mente de muchas cosas por ejemplo alguien me dice vamos a hacer cuatro ayunos a la semana si yo he leído textos como los de Catalina de Siena sabiéndose que ella era una mujer de una penitencia impresionante si yo he leído esos textos no me voy a dejar arrastrar tan fácilmente por prácticas exageradas que simplemente como dice San Pablo en la carta a los colosenses tienen una apariencia de virtud porque entrañan un esfuerzo que palabras tan sabias entonces lo primero que tiene que ser radical en mí lo primero que tiene que llenarse de la luz de la raíz de mi fe es mi mente necesito luz necesito mucha luz y por eso todos hemos de practicar lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 eran fieles a la enseñanza de los apóstoles la verdadera y primera radicalidad empieza ahí un muy buen profesor que yo tuve de historia de la iglesia decía algo que me fascinó decía este hombre casi todas las herejías han empezado con gente que tenía muy buenas intenciones y muy pocos conocimientos yo creo que hay sabiduría en esas palabras las herejías los grandes errores que se cometen suelen empezar ahí tenemos buenas intenciones pero donde está el conocimiento yo he visto personas que tienen un corazón tan bonito tan bello pero llega cualquiera y les dice mira la virgen mandó decir como diga la virgencita no primero el discernimiento primero saber si eso es así o no es así que la virgen ya dijo sobre esto del papa que hay un profeta que recibe visiones y mensajes y está diciendo esto otro lo primero que necesita la luz del evangelio lo primero primero es nuestra mente acuérdate siempre de esa frase las herejías nacieron de personas con buenas intenciones y pocos conocimientos segundo entonces lo primero es volver a la fuente segundo es necesario que la radicalidad esté unida al amor al amor cuando le pidieron a Cristo que resumiera su mensaje lo que dijo fue amor amor a Dios y al prójimo y amor significa en cuanto a Dios buscar que Dios sea más conocido más amado más glorificado más obedecido en eso consiste amar a Dios y en el amor al prójimo en qué consiste en buscar su bien no sólo quitarle su mal esto quiero yo que nos quede muy claro no sólo quitarle su mal sino buscar su bien y lo tercero y último porque no quiero alargarme demasiado lo tercero y último sobre lo que es la radicalidad está en el cultivo de la virtud pero atención la virtud 360 la virtud en todo sentido la virtud en todo ángulo la virtud y para eso nuestra iglesia católica tiene cosas preciosas por ejemplo en el catecismo de la iglesia sin ir más lejos lo que se expone en la parte de los mandamientos es de un equilibrio es de una sabiduría pero vuelvo a insistir 360 porque la radicalidad que se convierte en radicalidad de una sola virtud muchas veces se convierte en la vanidad con la que atacamos a otros la radicalidad entonces tiene como esos tres elementos vamos a repasarlos y explicamos un poco más el tercero que no lo hemos desarrollado tanto el primer elemento es necesitamos volver a la raíz volver a la fuente volver a las fuentes limpias de nuestra iglesia católica yo por eso recomiendo tanto autores como San Alfonso María de Ligorio San Francisco de Sales por supuesto Santo Tomás de Aquino Catecismo de la iglesia católica porque ese es pan sano sano volver a esa fuente y la frase que repetí mucho que bueno no me pesa repetirla es un hereje es una persona que tiene seguramente muy buenas intenciones pero muy pocos conocimientos entonces lo primero es eso volver a la raíz volver a la claridad sobre nuestra iglesia sobre nuestra fe lo segundo el segundo punto es darle su lugar al amor y darle su lugar al amor que es darle su lugar al amor es que voy a buscar la gloria de Dios que Dios sea conocido que Dios sea amado que Dios sea glorificado que Dios sea obedecido y en cuanto al prójimo voy a buscar el bien del prójimo ojo con esta expresión me estoy repitiendo un poco ojo con esta expresión buscar el bien del prójimo no es únicamente quitarle lo malo y bueno ya que estoy repitiendo voy a dar un ejemplo imaginémonos un papá que no tiene sino regaños para su hijo y todo el tiempo le dice es que es por tu bien esto lo hiciste mal esto no lo hiciste bien aquí te equivocaste todos sabemos aunque solo sea por una cierta intuición aunque solo sea por por sentido común que así no se educa un hijo el hijo no se puede educar solamente corrigiendo y regañando entonces por eso digo no es solo buscar quitarle el mal al prójimo sino buscar darle el bien y esto nos evita muchísimos de los extremos enfermizos y amargos que tiene a veces este tema de la radicalidad porque esas personas como las que he mencionado antes personas que todo el tiempo si escriben algo es para criticar si hacen un video es para criticar yo digo muchas de esas personas en primer lugar creo que necesitan bastante sanación interior pero además de eso les hace falta descubrir la alegría de lo bueno y el poder de una palabra bien dicha y el poder de tomar lo que la Biblia llama el mechón humeante ese poquito que la otra persona tiene que harías tú frente a un mechón como esto que tiene una vela no un sirio está casi apagado ya está echando humo si es muy fácil criticarlo es muy fácil decir eso ya no sirve para nada pero la Biblia dice que el siervo de Dios el siervo de Dios finalmente es Cristo el siervo de Dios no apaga el mechón humeante entonces el amor al prójimo debe ser para cultivar el bien para cultivar lo bueno que tiene no nos dediquemos solo a criticar al otro maestros de esto hay muchos brilló de esto Francisco de Asís brilló de esto Francisco de Sales brilló de esto el venerable Luis de Granada hay muchos que han hecho eso y eso es pura pedagogía del amor bueno entonces primer punto para la verdadera radicalidad volver a las fuentes doctrina sana etcétera para no equivocarnos segundo punto amor a Dios y al prójimo el tercer punto es lo que hemos llamado virtud 360 y que es virtud 360 mira cuando uno se concentra únicamente en una virtud muy fácilmente cae en una cantidad de pecados como por ejemplo orgullo quien tiene tanta sabiduría como yo tengo quien tiene tanta castidad como yo tengo quien tiene tanta generosidad como yo tengo eso da para vanidad y soberbia y además el que se sube a la torre de una virtud desde lo alto de esa torre mira a todos los demás como chiquitos mira estos no han aprendido a ser sobrios estos no han aprendido a ser temperados estos no han aprendido a ayunar por eso es tan importante el tema de la virtud 360 porque virtud 360 quiere decir no se te olvide cultivar las cuatro virtudes humanas y las tres virtudes teologales siete no se te olvide cultivar las siete y yo te puedo asegurar que si tú eres súper bueno para alguna de ellas no eres súper bueno para las siete o sea que la humildad el equilibrio la mansedumbre mejoran extraordinariamente cuando uno empieza a cultivar las siete las siete virtudes las cuatro cardinales que forman como un trono y las tres teologales que forman como una corona son la vida cristiana recordemos quizás para algunos cuáles son estas cardinales prudencia justicia fortaleza templanza y recordemos cuáles son las teologales fe esperanza amor entonces la virtud nuestra tiene que ser tiene que ser virtud 360 y qué queremos decir con ese 360 queremos decir que no te quedes solo con una porque te aseguro que todos somos buenos para algo así sea para hacer reír o para como decía alguno no todo está perdido en mí por lo menos sirvo de mal ejemplo ¿no? como ese gordo que decía que trabajaba en un gimnasio y le decían pero ¿cómo así que trabajas en el gimnasio? y él decía no es que a mí me sacan las fotos del antes yo soy el del antes entonces no puedo ser otra cosa tengo que ser así entonces todos somos buenos para algo pero cuando uno empieza a cultivar virtud 360 te cuento que eso produce humildad eso produce equilibrio eso produce evitar exageraciones dicho de otra manera y creo que con esto voy terminando pero claro abierto a comentarios y preguntas dicho de otra manera cuando nosotros entramos genuinamente cuando entramos genuinamente en este camino la radicalidad no riñe con la misericordia y no riñe con el equilibrio es decir con la sabiduría quedémonos por favor con este triángulo bendito radicalidad misericordia y sabiduría así el triángulo completo ese es el triángulo si tú desconectas la radicalidad y que ella empiece a caminar sola esa radicalidad termina volviéndose amargura orgullo todas esas cosas que hemos dicho si tú desconectas la misericordia de las otras dos pues esa misericordia termina volviéndose complicidad porque entonces pues como todo toca entenderlo entonces entender 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 acoger 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 y la misericordia no es solo eso si yo desprendo a la sabiduría de las otras dos tal vez podré tener ideas muy buenas pero es que a la entrada del cielo como bien dijo San Juan de la Cruz el examen es el examen en el amor no es simplemente presentar un examen de teología por ejemplo de catecismo el examen es el examen en el amor y por consiguiente es necesario que nosotros mantengamos unidas estas tres la verdadera radicalidad se reconoce porque está unida a la verdadera misericordia y a la verdadera sabiduría y ha habido gente así gracias a Dios sí y yo creo que si lo pensamos bien eso es lo que cautiva nuestro corazón cuando miramos por ejemplo a la Virgen quien como ella en la radicalidad en el seguimiento fiel y perfecto a Dios quien como ella en la sabiduría por algo la iglesia la saluda como Virgen prudentísima que conoció los planes de Dios y quien como ella en la misericordia por eso la llamamos también madre madre de misericordia que ella interceda por nosotros y que podamos vivir en plenitud este mensaje porque es evangelio y porque se necesita nuestro tiempo en plenitud y que se necesita la saluda y que se necesita